Niki te tengo que contar lo que me acaba de pasar Tengo una amiga que cambió mi forma de pensar Y te lo tengo que aceptar, de ella yo me voy a tragar A mí yo te quiero hablar, me pasa algo similar Tantas mujeres que conozco y no sé qué me están pasando No lo puedo imaginar, cuando esto me pudo pasar Hasta los perros se enamoran, no digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora, como a mí me pasó A usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran, no digas que el amor pasó de moda A cualquiera le puede llegar su hora, como a mí me pasó A usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran Uno les pasa rápido y otro se demoran Uno pensando cuántas las mujeres que me adoran Pero es tan solo una a la que el corazón me roba Ella ni sabe que yo tengo sentimientos Que estar conmigo solamente es perder el tiempo Y le quiero hablar y decirle lo que siento Pero es que el miedo me domina adentro De verdad no entiendo Y no sé lo que a mí me está pasando Un tipo de la calle ahora me estoy enamorando Las veces que decía que el amor no existía Esas palabras me las trago hoy en día Uy, aunque no creía en nada La vida, qué casualidad Ahora no dejo de pensar en ti Un perro se enamoran Uy, aunque no creía en nada La vida, qué casualidad Ahora no dejo de pensar en ti Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su hora Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar su amor Como a mí me pasó, a usted también le puede pasar Y le tengo que contar lo que me pasó, a usted también le puede pasar Tú sacas de mí, tú sacas de mí N.I.C.K. N.I.C. 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 N.I.C.